Hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les vamos a dar unos consejos de Krasman. Si se descargan Krasman 2 no tiene caballos, pero tienen los bloques de Minecraft, bueno, no los ojos. Y mira, después los bloques de diamante y los de hierro y los de oro y de todos son como en Minecraft. Así que síganme en esto y van a ver muchos más videos en mi canal.